Personas que le están llegando los mensajes de los 60 días no tienen que llamar para revisar su caso porque su caso está completito. No hay forma de que le manden ese mensaje si su caso está completo. Así que es cuestión simplemente de esperar. Saludos, buenas. Buenas. Sigue a su orden. Dígame. ¿De qué parte me llama? Dígame, mi amor, el número de caso. Sí. ¿Cuántos cerros tiene el invoice? Debe tenerlo, mi amor, para... Dígame. Un momentito. ¿Y qué categoría es la suya, mi amor? Oh, siga. Ajá. Ok, vamos a ver. Ok, todavía el sistema no me da opción, mi amor, porque a usted le falta un tiempito para recibir, o sea, para poder hacer los seis pasos. ¿Tú eres del 2000? ¿Durá 12 años, mi amor, tu categoría? 12 años duran tu categoría. Falta unos añitos todavía. Ok. Tiene nueve, tiene nueve, tiene nueve años ahora. ¿Del 2011? Sí, sí, tiene razón. Estamos en el 2022, 11 años. Le falta más o menos aproximadamente un año y pico, dos años, mi amor. Ok, pues está bien, gracias. Ok, gracias a ti por estar en Sintonía con nosotros. Seguimos, señores, estamos en vivo. Desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. En breve les digo cómo se está trabajando en el Centro Nacional de Visa. Vamos a ver, dice Ana Gómez, a 2287. Vamos a darle respuesta a Ana Gómez. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver lo que envía Ana Gómez ahora. Ahora sí, Ana. Ahora sí te voy a resolver. Vamos a ver. Vamos a ver si me dan oportunidad. Vamos a ver. Vamos a ver si les resuelvo a Ana Gómez. Ok. Categoría F2A. Ana, tu caso está completo desde el 12 de noviembre del 2020. Están trabajando febrero o marzo del 2020. Ya tú sabes que te faltan unos meses todavía. Siete meses aproximadamente. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. De siete a ocho meses. Para una cita consular. Ana Gómez. Ahí está su respuesta. Vamos a ver. Tenemos otro super chat. Le dicen pedido por mi esposa ciudadana septiembre 2021. ¿Para cuándo aprobación? Caso en Texas. ¿Qué tiempo está durando este proceso con Ciudadanos? Texas. Vamos a ver Texas. ¿Qué tiempo está durando? Petición de Ciudadanos en Texas. Petición de Ciudadanos en Texas. Once meses y medio. Eres de noviembre 2021. Yo diría que para octubre aproximadamente. Te pueden aprobar tu caso. Octubre, mitad de octubre, principio de noviembre. Antes de cumplir el año. Once meses y medio. Le estoy respondiendo al licenciado J.G. J.G. Once meses y medio. Más o menos de octubre, noviembre. A usted le aprobarán su caso. Señores, tenemos 400 personas en línea. Simultánea. Déjeme informarle que. Mañana. Tendremos una transmisión a las nueve de la noche. Vamos a experimentar. A ver. La audiencia a esa hora. Porque ya estaremos transmitiendo. Desde un estudio que hemos preparado. Lo hacemos desde acá. Desde la oficina. Ahora lo estaremos haciendo. Desde un estudio que hemos preparado en la casa. Para más tranquilidad en la noche. Quizá durar un poquito más con ustedes. En vez de media hora. Trataremos de durar una hora. O 45 minutos mínimo. Así que ya lo saben. Mañana. Posiblemente no estaremos transmitiendo a las seis. Sino a las nueve de la noche. O a las ocho y treinta. Mañana yo pues le digo. A qué hora será que estaremos transmitiendo. Para todos ustedes. Vamos entonces señores. A continuación. Hablarles sobre los tiempos. De procesamiento. Del Centro Nacional. De visas. Vamos a ver entonces. Vamos a recibir. Otra llamadita. Antes de. Iniciar. Buenas. Saludos. Bájame el volumen. Bájame el volumen por favor. Sigue a su orden. Dígame a su orden. ¿No te quieres saber mi amor? Ok. ¿Tú tienes el número de caso ahí? ¿Tienes el número de caso? ¿Y el invoice? Ok. Debe buscarlo. Debe buscarlo para revisarte. Y decirte qué tiempo te puede quedar. Para tu cita consular. Deben tener a mano señor. El número de caso. Y el invoice. Las personas que ya. Hicieron los seis pasos. También la persona que están. En proceso administrativo. Simplemente nos dan el número de caso. Para decirle. El tiempo que le podría quedar. Para. Culminar su proceso. Proceso. Proceso administrativo. Entonces señores. Vamos a darle a conocer a ustedes ahora. Los tiempos del Centro Nacional de Visa. A cuáles personas ya le están enviando la carta. Para hacer los seis pasos. A cuáles personas le están revisando. Sus seis pasos. Nos vemos en breve. Los tiempos del Centro Nacional de Visa. 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 En vivo desde la República Dominicana.